¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Percifer, el día de hoy tenemos una nueva video de recordar Bueno mi gente, me han estado pidiendo este temita que acaba de salir, yo reaccioné un tema de Panamá otra vez Vamos a reaccionar a los buenos temas que hay ahí, apoyar a la gente, así como espero también que apoyen mis temas y los temas de mi gente peruana Vamos a hacer la reacción a King y Dalex, el tema se llama Bailemos A King lo he escuchado pero todavía no reconozco su voz, pero acá obviamente ya la voy a reconocer porque son dos Y la voz de Dalex ya la reconozco obviamente porque Dalex es un duro, es uno de mis favoritos Por eso mismo que también hago esta video reacción, pues no, todavía no hay video, solamente es audio Así que vamos a ver, creo que se ha regado, no la veo, no la he visto en ningún canal de Dalex, no la he visto en un canal de A King La verdad que para mí que se ha regado, la verdad que no lo sé, pero vamos a escucharla de una voz de la video reacción Pero antes como siempre quiero invitar a todos a que vayan y escuchen un pedacito de mi último tema mi gente, que ahí les va Ahora me parecen panas de lana, dicen que son mis hermanos y no son nada ¿Dónde están los que de mí solían hablar? Que con mi música nadie va a llegar Pero ahora no quiero pañar, estoy puesto para el dinero y para la fama Y por lo demás no me hago drama, hoy estoy aquí pues yo no sé mañana Bueno mi gente, espero que les haya gustado, vamos a ver una O sea, eso quiere decir, yo creo que el que se viene después de Sech en Rich Music, en Rick & Music Toda esa gente que tiene una voz muy, muy particular, muy, como siempre digo, muy old school, muy Panamá, muy Red Star Es su esencia, o sea, es como que tú la escuchas y dices, oh, este es panameño, ¿entiendes? Piénsalo, tú y yo en el centro calentándonos Que todo el mundo esté mirándonos No acepto que digas que no La verdad que esos ritmitos a mí me agradan bastante, pianito, snarcito, suavecito, conito, todo Pero la verdad que suena cabrón Que buen contraste, que buen contraste de voz, la voz de Alex es bien aguda La voz de Akin no es, no es grave, pero es particular O sea, me gusta, me gusta el contraste de voz, suena muy bien Creo que ya estoy empezando a reconocer la voz de Akin Ya empiezo a recordar los otros temas que le escucho Y digo, ah, entonces era él, ¿me entiendes? No hay nada que decir que Alex saque la rompa De mi gusto, es uno de mis favoritos, como siempre les digo Yo creo que está rompiendo, está matando En realidad, como se dice con sus temas La nueva ola, como dice, la nueva ola Durazo, hasta ahora lo poco que he podido escuchar Que está entrando en la parte de Alex, me gusta mucho Me gusta muchísimo, está súper Bueno, también yo creo que a quien le ha presentado el tema a Alex Y le he dicho, mira Alex, tengo esto Creo, ¿no? Creo porque creo que Alex es un poquito más Se puede decir que comercial, más grande O sea, un poco más conocido He hecho, mira, tengo esto proyectiles He escuchado eso y he hecho Papi, esto es fuego, porque está muy bueno Mi gente, algo que le quería decir Yo sé que muchos panameños ya están viendo mis video reacciones Y me gustaría contactarme con algún panameño Que, porque quiero algunas voces para el canal O sea, esas voces Reggae Style, Vengo La School Me gustan bastante y me gustaría Tenerlas como intro en mi canal O sea, la verdad que me gusta Siempre trato de buscar a alguien Y el único referente que conocía que hacía esas voces Era Mr. Phillips Pero no lo llegué a contactar Pero en fin, me gustaría que Que alguien que tenga esas voces chéveres Así bien, bien panameñas Contáctame Ahí tienes Mr. A mi gente Así que podemos conversar por ahí Está buena, está buena Sí, no puedo negar que Bueno, creo que él es el que está en un grupo con Bossa Tienen un aire el color de las voces Un aire La voz del Bossa con la voz de Akin Eso no lo puedo negar Obviamente yo comparo con el Bossa Porque es el primer artista panameño Aparte de los que le nombré en el video anterior Que tienen que verlos Para que me entiendan Es el que voy conociendo Pues no, y por eso les digo Que tiene un aire me parece Que duro, que duro, que duro Me gusta su flow, su actitud Bien chill, me gusta O sea, pensé a mi me gusta bastante Este tipo de género Por eso que me jala Tiene un registro muy alto Y suena bacano Pero me parece que este contrasto Está muy bueno Muy bueno, muy bueno Está durísimo Creo que le mete duro a Akin Con Daleks Imagínense a Akin, Daleks, Sech Una bombita sale La verdad que está muy bueno aquí Me están empezando a gustar Los panameños El flow que están trayendo La esencia Las letras Eso es lo que me jala Por eso que Me metí en el mundo así A buscar artistas de Panamá Que hagan buenos temas Y acá me tienen Me gustó ese cortecito Me gustó ese cortecito de Una sudemos Entre esta vanas Y gaste duelo Ya veremos Quien ganará Quien ganará Bueno, mi gente Y el tema llegó al final ¿Qué puedo decir? Está súper duro Me gustó bastante Para que Voy a empezar a escuchar temas Akin para conocer su voz Porque me gusta Me dará Así que este tema No hay nada que decir Está súper bueno Me gusta Yo le pongo 10 Es uno de los géneros Que me jala bastante Pues, ¿no? Así que nada Déjame en los comentarios ¿Cuántos años tiene Akin? ¿De dónde es? ¿De qué parte de Panamá? Toda la info Para poder identificarlo Pues, como siempre En todos mis videos Que no conozco a los artistas Pido información Y en cuanto le pones Esta canción Del 1 al 10 Yo le pongo Si mereces su 10 Akin, está duro Está duro Con Dalek Ya sabes, mi gente Y yo soy Percifero Acá te dejo el lindo En mi último tema Para que vayas Y dejes tu like Y tu comentario Que va a ser súper bien recibido Y si tú haces voces Así al estilo Roque Panamá Mi gente Estoy buscando Para que me dan unas vocesitas Así que nada Mi gente Nos vemos en otra Ahora quieres saber de mí Porque tú ya no eres feliz Nadie te llena como yo Nadie te luce como yo Ahora quieres saber de mí